Cuando andas bien pedillo Parecía agua mijo, parecía agua Me anda bien pedo mi compadre Cuando te grabas en la playa Yo haciéndome la linde, mi hija Mira ma, me cagué, me saqué caca Cuando mojas a tu hija Cuando te mandan a las tortillas Cuando está lloviendo La niña vivilla Aquí tenemos una amiguita Amiguita, ¿cómo habla mi amiga? ¿Cómo habla? ¿Habla como un qué? Hola Habla como señor Es que porque hablas como señor, Toño Dice la niña Ay, que yo también Cuando estás orgullosa de tu mamá Cuando no hacen la tarea Cuando ya no llegaste a la farmacia del doctor Simi Y en la escuela te pidieron talla y peso Y en la escuela te pidieron talla y peso Tienes que ir a fiabin A ver que puedes hacer por ti Ja 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 ¿Cuánto pesa el niño, güey? 20 Cuando te dejan con tu abuelito Cuando te dejan con tu abuelito Cuando andas buscando a tu mamá Anda buscando a mi mamá como loco ahí Anda Cuando te quedas dormido ¿A qué hora entras? ¿A qué hora entras? ¿A qué hora entras a la escuela? ¿Se te pasó? ¿Se te pasó? ¿Ya se me pasó? ¿A qué hora entras? A las 7 No, hombre, no mames, gays Son las 10 de la mañana Por dormirte tarde No te crías, güey El niño dinosaurio Cuando juegas a las sillitas Ay, párteles tu madre, hermano Párteles tu madre El niño emocionado La prima envidiosa Anaí, feliz cumpleaños Ay, gracias De nada, mami Ay, muchas gracias En serio Cuando te echas un grito Cuando te echas un grito Para que no sea ¡Es eso! Cuando te ganas un premio Como cuando te ganas en pececito en la feria Pero amanece bien tieso Ojalá pudiera devolver el tiempo Cuando es de chill La niña cachetoncilla Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¡Qué hermoso! Cuando es tu aniversario Chicas, ¿qué creen? ¿Qué creemos? Hoy exactamente hace un año Fue lo de ¡Marina! ¿A ti te gusta el tequila? A mí me gusta A mí me encantó Y lo vamos a festejar mañana, chica Este logro tuyo Cuando interrumpes el TikTok Cuando te toca ser Morelos ¿Qué, Pancho? ¿Hace que no es que era la escuela? Es que me pidieron ser Morelos En un ensayo Yo ni quería Pero yo quitar Cuando te meten un susto El mejor video que grabé en mi vida Cuando te hacen una apuesta Sofí, ni de broma Te vas a acabar ese pastel Sí, me lo voy a acabar Ya apuesta Pues no sé ¿Qué quieres apostar? Si me lo acabas Me llevas a Disneylandia Va, pero si no Me dejas te dar novia No, yo no quiero nada Cuando tu mamá Está cocinando Tu madre cocinando ¿Qué vas a hacer Cuando te falte tu madre? Cuando se la aplicas A tus papás La niña listilla Señorita ¿Cuál es la capital de Zacatecas? Zacatecas, Zacatecas ¿Cuál es la capital de Yucatán? Yucatán, Medina ¿Cuál es la capital de Tamaulipas? Tamaulipas, Suria, Vitoya ¿Cuál es la capital de Sonora? Donde hemos ido ¿Cuál es la capital de Sinaloa? Sinaloa, Poyacán ¿Cuál es la capital de Quintana Roo? ¿Quintana Roo? ¿Quintana Roo? ¿Sabes cuál es la capital de Chetumar? Exacto ¿Y cuál es la capital de Nuevo León? Nuevo León, Monterey Y esta es muy difícil La capital de Jalisco Jalisco Marajal Cuando presumes tu cuarto Mi mamá me dijo que limpie el baño Pero ve el cuartito, pa El morro conquistador Cuando apoyas a tu mamá Para que mi mamá se haga famosa, po La niña protagonista Cuando desde chiquita quieres ir La protagonista de tus fiestas Cuando invitas a tu jefe a cenar Invité a cenar a mi papá por su cumpleaños Con mis ahorros Y cuando llegó la cuenta ¡Qué rollo Razona! Esperemos les haya gustado mucho este videazo Saludos a toda la Razota que nos ve Desde las pantallas de sus celulares Saludones Raza Ahí los que están haciendo maratón de los ADN Están acostaditos acá A huevo Razona Están en la chamba, en el baño Echándose un cake Bañándose donde estén Razilla Ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí a Bajillo Y como dice Luis Seba Raza, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN